Durante la entrega de viviendas a las familias de Altamirano, el gobernador Manuel Velasco Cuello resaltó la cooperación que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras realiza para impulsar la construcción de infraestructura básica en 72 municipios de Chiapas, donde se invierten más de 1.600 millones de pesos. Junto al director general de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, el mandatario estatal explicó que a través de los mecanismos de financiamiento de Banobras, en la entidad se construyen obras viales, drenajes, viviendas y redes de agua potable, entre otras, con las que se eleva la calidad de vida e impulsa el desarrollo social en zonas de alta marginación. Tal es el caso de las casas que recibieron habitantes de la comunidad La Laguna de este municipio, en las que invirtieron 15 millones de pesos a favor de 319 familias y que forman parte de las 575 que se construyen en ocho comunidades de Altamirano, con un monto total de 29 millones de pesos como parte del programa Banobras Fais. Para Síntesis Televisión, Daná Estrada.